Me enferma tu recuerdo Me hace daño Pensar en ti Tengo que reconocerlo Y aceptar que ya te perdí Olvidar Tu amor Te tengo Ya no quiero Seguir así Es difícil Debo hacerlo Yo te tengo que arrancar de mi Me costarán muchas lágrimas Muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás Yo te tengo que olvidar También debo pensar En mi Tu feliz Yo te tengo que olvidar También debo pensar También debo pensar En mi Tú feliz Tú feliz ¿Dónde estás? Disfrutando de tu amor Yo sintiéndome morir Yo me tengo que olvidar De esta loca pasión De esta loca pasión Por ti De zafarme de tu amor No sé No sé cuánto me da Pero tengo Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Y tú Toda La vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti Todo el día, te estaría mimando, te estaría cuidando Contigo a mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda la vida, te estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda la vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde coro Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde coro No me importa en qué forma, ni dónde coro No me importa en qué forma, ni dónde coro No me importa en qué forma, ni dónde coro Por temor, al que dirán Estamos ocultando nuestro amor No me importa en qué forma, ni dónde coro Quiero que en qué forma, ni dónde coro Quiero que en esta noche tú seas mía Quiero en esta noche hacerte feliz Que al despertar sentirte cerca de mí Y abrazar tu cuerpo y que nunca más Te separes de mí Por temor, al que dirán Estamos ocultando nuestro amor Basta ya, no puedo más Que el mundo se entere que te amo Pero yo, 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 ya me cansé De solo unos besos y unos abrazos Entre tú y yo Quiero que en esta noche tú seas mía Quiero en esta noche hacerte feliz Que al despertar sentirte cerca de mí Y abrazar tu cuerpo y que nunca más Te separes de mí Te separes de mí Música L grave Música Muchísimas En verdad No lo puedo creer Que esta vez estés en serio y te marches de mi lado Porque no puse a querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste rey Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y el abrigo aquel que tanto me pedías Que si te quedaras Ya no habría más noches de las que durmieras otra vez Sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Yo te haré feliz Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras Si te quedaras Que te quedaras Que te daría mil versos Que te daría las rosas y el abrigo aquel que tanto me pedías Si te quedaras, ya no habría más noches en las que durmieras otra vez Y por Dios no te vayas, ahora sí te juro si tú te quedas Yo quedé feliz Voy a amar y como nadie en esta vida Te había amado Voy a llenar tu vida de besos, de mil detalles, de amor y de rosas Voy a quererte como nadie lo había hecho Voy a quererte como siempre habías deseado Te voy a hacer feliz, ya lo verás que sí Quiero estar junto a ti por el resto de mi vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te había amado y como nadie jamás Te había tratado Aprenderás nuevamente a amar Te voy a amar y como nadie en esta vida Te había amado y como nadie jamás Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar cada día más Te voy a amar Toda una eternidad Te voy a amar y como nadie en esta vida Te había tratado Te voy a amar y como nadie en esta vida Te había tratado Aprenderás nuevamente a amar Te voy a amar y como nadie en esta vida Te había tratado y como nadie jamás Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar cada día más Te voy a amar Toda una eternidad Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Te voy a amar y como nadie en esta vida Que el otro lo destierra, el que ha perdido todo y afuera del lugar Arruma en su maleta la ropa sin planchar Su corazón herido empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno ni late por su suerte Y lejos uno de otro en busca de otra gente Dos corazones rotos en mundos diferentes Descubren otra vida, descubren otras cosas Y empiezan otra vez dos corazones, dos historias ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo, aquel que no sentía lo que sentía el otro Vagando por las calles, entre aturdido y solo Comienza a darse cuenta que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples que nunca dio importancia Le comen la cabeza, le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota, porque perdió la apuesta Descubre que la vida le está pasando cuenta Y lejos uno de otro en busca de otra gente Dos corazones rotos en mundos diferentes Descubren otra vida, descubren otras cosas Y empiezan otra vez dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez dos corazones, dos historias Y empiezan otra vez dos corazones, dos corazones Y empiezan otra vez dos corazones, dos corazones Cuando menos lo esperé, ya te amaba Encaular mi corazón no sirvió de nada Me prohibí rotundamente, enamorarme tan de repente Te he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas lo han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré, no, ya no lo soportaré No, tu manera de tratarme fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente, enamorarme tan de repente Me enamoré de ti, esto no debió pasar Tú me miras como un juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti, esto no puede ser Mis heridas lo han sanado y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Me enamoré de ti, esto 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 no lo soportaré Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar... No quiero pensar... Hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor Estoy sin ganas de vivir Me presionó la mujer que más quería Y aún así no me restino a perderla para siempre Yo no sé por qué razón Siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel Con mi corazón Porque me abandonó Provocando en mi ser Una herida que no sanará Hasta que muera Hasta que logre borrar sus besos Que dejó Sobre mi piel Ella se fue No le importó mi dolor Me abandonó Me dejó muy sol Ella se fue La vida me destrozó Me emocionó Me emocionó Y me alejó De su lado Ahora estoy muy solo En este mundo Donde todo Me recuerda a ella Ha dejado una huella Engorrable En lo más profundo De mi pecho Ella se fue No le importó No le importó mi dolor No le importó No le importó Me abandonó Me dejó De su lado De su lado Ahora estoy muy solo En este mundo Donde todo Me recuerda a ella Ha dejado una huella Engorrable En lo más profundo De mi pecho Un saludo naldo Un saludo Tu amor es para mí maravilloso Te quiero desde que te conocí Que el tiempo va pasando y tú no cambias Y como el primer día me haces mucho, muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Nacimos para amarnos Tú eres mía y yo de ti Mi dulce compañera Eres tan linda, eres tan buena Contigo se acabaron mis sufrimientos Todas mis penas Mi dulce compañera Yo seré tuyo hasta que muera Contigo soy dichoso Pues con tu amor me haces muy feliz Al cielo le agradezco aquel milagro Que un día en el templo le pedí Te quiero y me quieres demasiado Que un día en el templo le agradezco Mi dulce compañera Mi dulce compañera Yo seré tuyo Contigo se acabaron Que un día en el templo le agradezco 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 Y sin embargo quiero que un día en el templo le agradezco Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile al que te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en vez de infierno Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Música Música El amor El amor Que palabra tan bella Que llena las vidas de felicidad A mí Solo me había traído Como castigo Pura maldad Pero hoy A ti se compadece Y me paga con creces Todo miedo Mi dolor Ven Deja ser la esperanza No hay más desconfianza En mi corazón Desde que tú Me ha llegaste a mí Vuelvo a vivir Lo sé Y vuelvo a soñar Desde que tú Me ha llegaste Con Tú Llego en mi corazón La felicidad Que tanto esperé encontrar Música Música Amor, esta paz que has traído Y que llevo conmigo, nunca conocí Sé que con nada te pago, todo lo que he ganado Al quererte a ti Te doy mi corazón y todo lo que soy Para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Ya tienes mi sentir, vivir y mi pensar No hay nada que de mí, yo no te pueda dar Te doy mi corazón y todo lo que soy Para que tú, mi amor, te quedes siempre aquí Para que seas feliz ¡Gracias! Te aseguro que vas a sufrir Te aseguro que vas a llorar Te aseguro que vas a extrañarme Te aseguro te arrepentirás Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas pero que es muy tarde Porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras Me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos Con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente Porque ahí viviré Estaré entre tú y en mi noche Como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Allí yo estaré Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas pero que es muy tarde Porque lejos de aquí yo estaré Que a tu mente vendrán mis palabras Me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos Con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente Porque ahí viviré Estaré entre tú y en mi noche Como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Cuando veas que sus besos No calientan tu piel Llorarás en silencio Porque falta te haré Mis caricias, mis dulces palabras La ternura porque te he abrazado La vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar No hace falta Que salga la luna A venir A cantar mi canción Y hace falta Que el cielo esté lindo Pa' venir A entregarte mi amor No encontré Las palabras precisas Pa' decirte Con mucha pasión Que te quiero Pero con toda mi vida Que soy un esclavo De tu corazón Solo Dios Que me dio en mi amargura Supo darme Consuelo en tu amor Y mandó Para mí tu ternura Y así con tus besos Borró mi dolor Borró mi dolor No te importe No te importe Que venga borracho A decirte Cositas de amor Tú bien sabes Que si ando tomando Cada copa La brindo en tu honor No te puedo Decir lo que siento Solo sé Solo sé Que te quiero Un montón Y que a veces Me siento poeta Y vengo a cantarte Mis versos de amor Solo Dios Que me dio En mi amargura Supo darme Consuelo en tu amor Y mandó Y mandó Para mí tu ternura Y así con tus besos Borró mi dolor Y así con tus besos Borró mi dolor Amor 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 Más Si tú supieras mi amor Cuánto te extraño Muy tarde he comprendido que fue mi error Pues no quiero perderte hoy Desde que te amo Sabes que yo he llorado por ti Desde el día que te perdí Te juro me siento mal Yo no quise estimarte así No sé cómo fui capaz De herir tu corazón Sé que fui un tonto al engañarte Perdóname Te prometo que jamás Volveré a fallarte Me están matando tu ausencia Vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más Soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló Quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido Solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia Vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló Quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido Ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación Me siento tan arrepentido Pensando en lo que sucedió La tarde que nos despedimos Qué terrible equivocación Yo siempre creí ser tan fuerte Y nada sé por detenerte Ahora me causa dolor Creí que olvidarme de ti Sería tan fácil para mí Y hoy veo que es lo más imposible Sin que amanecer es terrible No me hallo vivir sin tu amor Tú me enseñaste a querer Con toda el alma Ahora enséñame cómo sacarte De mi corazón Contigo fue que lo tendrías Hacerte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte fiel Como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré A no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir Sin verte ya jamás No me hallo vivir sin tu amor No me hallo vivir sin tu amor Y sin tu amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a querer Con toda el alma Ahora enséñame cómo sacarte De mi corazón Contigo fue que lo tendrías Y hacerte siempre fiel Ahora enséñame a hacerte fiel Como lo fuiste tú Contigo yo me acostumbré A no fijarme en nadie más Ahora enséñame cómo vivir Sin verte ya jamás Quiero que vuelvas conmigo Quiero que vuelvas conmigo Quiero volver a sentir Ese tu pelo tan suave Y tu cuerpo que me hizo feliz Tan solo una esperanza Te volverás a sorprender Y decir que te quiero Vida mía, ven a mí Porque me muero Mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor Lo ciego en mi corazón Cariño Regresa por favor Ven dame tu calor Y el fuego de tu amor Tan solo una esperanza Tan solo una esperanza Te volverás a sorprender Y decir que te quiero Vida mía, ven a mí Porque me muero Mi niña sin tu amor Tu voz y mi dolor Tu voz y mi dolor Los llevo en mi corazón Cariño Regresa por favor Ven dame tu calor Y el fuego de tu amor Tu oath y mi dolor Y el fuego de tu amor Y el fuego de tu amor En la llave Y me entra en mi corazón Y el fuego de tu amor ¡Gracias por ver! He conocido a una mujer que se ha robado mi corazón Ella no imagina que yo estoy enamorado de ella Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen da alegría a mi vida Nunca te duda, ella es la mujer a quien quiero darle mi amor Más hija te quiero, te quiero, te quiero Que no daría yo por un beso tuyo Por ser en tu vida más que un amigo Hoy con esta canción te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida el hombre que a ti te haga soñar Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente noche y día Cierro mis ojos y su imagen da alegría a mi vida Nunca te duda, ella es la mujer a quien quiero darle mi amor Amiga te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que a ti te haga soñar Que a ti te haga soñar Vengo a contarme Quiero a ti amigo lo que pasó Quiero me escuches, puedes tener solución Al error que he cometido, del cual me arrepiento hoy Engañé a quien más quiero, que tonto soy Ella es mi todo, por Dios no sé Que pasó, ya discutimos y hablando ahí me dejó El anillo que compramos a los pies le lo arrojó Me juró, me juró no perdonarme y se marchó Aún quiero que me ayudes a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor, ayúdame por favor Ayúdame por favor, ayúdame por favor Ayúdame Ella es mi todo, por Dios no sé qué pasó Ya discutimos y hablando ahí me dejó El anillo que compramos a los pies le lo arrojó Me juró no perdonarme y se marchó Ahora quiero que me ayudes a recuperar su amor No me pidas que me calme, pues desesperado estoy Hace días que no la veo y no he podido dormir Esta pena que yo traigo, con mi vida va a acabar Ayúdame por favor, ayúdame por favor Ayúdame por favor, ayúdame por favor Ayúdame Bueno, bueno, ¿quién habla? Te llamo para decirte que te amo Y que me siento muy triste Te llamo porque te quiero decir que no he podido vivir Desde el día que tú te fuiste Y esta noche tenía ganas de oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas O ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón Hay tanta desilusión Y quiero volver a verte Si tú supieras Cuánto te necesito Cerca de mí Cuánto te quiero Cuánto te amo Daría mi vida Por un poco de ti Te llamo para decirte Que está en mi mente Que está en mi mente el recuerdo De aquella tarde en abril Cuando te di el primer beso Tú no me dijiste nada Pero leí en tu mirada Que lo nuestro comenzaba Y que jamás tendría fin Te abracé muy suavemente Y me vi en tus ojos claros Como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento Grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Tuyo me taladra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto Aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue Y se acabó Ilusiones que un día Nacieron se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos Al despertar Y la luz de tu piel Te llamo para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa te mando Pedazo del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión Que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho Que te extraño Te llamo nada más Para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta Mi amor La verdad es que sin ti Que hoy día no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti Y sin ti no sé vivir Tus palabras Me han devuelto la calma Y a mi pecho Te devuelves mi alma Una de tus rosas La guardo en un libro Y las otras Con tu corazón Las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi Sentí temor de tu rechazo Y me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando Esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Hoy Después de tantos años De poder Te encontré Hoy Sentí Nuestra luz fría Recorrer Toda mi piel Hoy Después Que por cobardes Sin remedio Te perdí Hoy Al verte Entre la gente Sin que tú Te dieras cuenta Sube que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer Lo reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si puedo Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Esta vez Si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y que, si como eres no quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Esta vez si has terminado con lo que quedaba de nuestro amor Esta vez no me contaron, yo vi cuando te besó Tantos sueños e ilusiones que tanto anhelaba para los dos Por tu estúpida conducta, ya nada se realizó Yo contigo pensaba casarme aquel día, pero me equivoqué Pues pensaba que eras mujer buena y que, si como eres no quiero ni verte otra vez Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Me fingiste amor, te burlaste de mi y hoy me pides perdón Yo ya no quiero nada contigo y ojalá que te haga lo que hiciste a mi corazón Porque mi corazón sufre por ti No dejes que mi dolor se haga tan grande Pues la ausencia de tu amor me hace sufrir No puedo seguir viviendo en esta soledad Te pido no tardes mucho en regresar Pues el viento me lo ha dicho Que aún me quieres Y no me queda más Que llamar Te pido que vuelvas Que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mí Darte mi cariño Te pido que vuelvas Y ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses 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 Y el viento me lo ha dicho Quiero que regreses Quiero que regreses Y el viento me lo ha dicho Te pido que vuelvas Y ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón Quiero que regreses ¡Gracias! 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 De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se aritraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentí que tus besos se aritraron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Como no existías Te inventé Y armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fueras Frankenstein Dice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Y inventé pulmones con mi aliento Y ser libre de pensar y de actuar Pues no había quien me emocionara más Quedé de caminar Mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida Y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Te di unos detalles Y al final Te poseo unos clavos En el cuello Puse cada cosa en su lugar Es firme pintándote un lunar De color marrón En tu cabello Y que adoré Pero la felicidad no es parte De este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen Sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción Que por darte amor Te di la vida Y ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Más reconozco que fue culpa mía Que cometí un error Un pequeño error Un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Más reconozco que fue culpa mía 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 Solo en mi habitación Con una inmensa tristeza Entre estas cuatro paredes Donde tantas veces Hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos Atormenta mi mente Y no puedo aceptar Que ya no volverán Esos días donde todo era Felicidad Ha pasado tanto tiempo Y no sé nadar Y yo cada día me siento peor En esta soledad Necesito que vuelvas ya Vida mía Porque solo tú puedes hablar Este herida Yo daré hasta mi vida Por tenerte Nuevamente a mi lado ¿Cuánto falta me haces? Si supieras cuánto necesito de ti Amor de ser sin ti Quiero es vivir Porque te fuiste de mí Después de tanto amor Que te di Y solo estoy sin ti Hasta cuando terminará Mi sufrir Quiero tenerte aquí Junto a mí Porque te amo como jamás Nadie te amará ¡No es suficiente! , no es increíble Cuánto falta me haies Si supieres cuanto necesito de ti Amanecer sin ti no es vivir Porque te fuiste de mi Después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti Hasta cuando terminará mi sufrir Quiero ponerte aquí junto a mi Porque te amo como jamás Nadie te amará Como tú Nadie te amará 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 Yo no sé qué piensas tú, pero yo ya me cansé de vivir así De ocultar nuestro amor, de verme siempre a escondidas Ya no puedo más, esto debe terminar No sé si tú sientas tú mismo, pero yo ya me cansé de esta situación Esto para mí no es vida, quiero tenerte a mi lado noche y día Es tan difícil para mí, aceptar que cada noche duermas con él Ya no puedo seguir así, te quiero solo para mí Cuentaré que hay otro en tu vida, que estás muy enamorada Que no lo engañes más ¿Para qué fingir que aún lo amas? Cuando en realidad, nada sientes por él Cuéntale Yo he dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale Cuéntale de lo nuestro Ya no le fingas más, amor Decídelo O él O yo Cuéntale Cuéntale Que tu amor es solo mío Ya no le engañes más Para qué ¿Para qué fingir que aún lo amas? Cuando en realidad, nada sientes por él Cuéntale Cuéntale Que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le fingas más, amor O él O yo Cuéntale Sé que ya nada te importo Sé que ya nada te importo Y tal vez para ti fue una aventura más Ya no le saques tanta vuelta Ya no le saques tanta vuelta Y dime lo derecho Que no te importo ya Me hiciste sentir la gloria Me hiciste sentir la gloria Y de mis sentimientos ya no supe más Ahora solo sé que te amo Ahora solo sé que te amo Yo ya no podría vivir sin verte más Vivir sin verte más Para qué, para qué, para qué Me decías que tu amor era mío Que si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras Para qué, para qué, para qué Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo ¿Para qué, para qué, para qué? Me decías que tu amor era mío Me decías que tu amor era mío Y si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras Para qué, para qué, para qué Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo Dile que te espere Dile que te espere ¡Suscríbete! 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 Aurea Jungle 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 Gracias.